Estamos en casa de la familia Casanave Maquiavelo, con la señora Cristina, el señor Daniel, cuyo hijo Daniel acaba de titularse de la Universidad, la Academia de Medicina de Moscú, Secheno, la más prestigiosa de Rusia, con quienes vamos a conversar sobre la experiencia de su hijo, la experiencia familiar de esta, digamos, aventura académica. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen sobre esta experiencia? Desde que Daniel les comentó la idea de viajar, la toma de decisión, familia, la gestión con Alar, el viaje, propiamente dicho, luego la facultad preparatoria, la carrera y la titulación. Nos hemos pasado por una secuencia de emociones bastante interesantes, porque la primera noticia de estudiar que fue bastante triste, pero no fue impactante, de saber que se iba a un país tan lejos y que nosotros realmente no sabíamos ni siquiera cómo iba a hacer, cómo iba a hacer su forma de estudio allá. A través de Alar es que conseguimos contactarse con la universidad correspondiente, la que le interesaba, y hacer todos los trámites también. Eso se hizo de una forma más sencilla, que no hubiéramos podido hacerlo solos. Después el saber que estaba allá tan lejos, siguió siendo para nosotros una emoción, algo triste, pero a la vez alegre también porque sabíamos que estaba haciendo una carrera que a él le gustaba. Llegar allá fue emocionante nosotros llegar a Mosco y ver la graduación, una ceremonia tan bonita, que no entendíamos porque estaba en ruso, pero por el solo hecho de ver a tanto muchacho ahí que se graduaba junto con mi hijo, lo sentíamos emocionante, ¿no? Verlo con su toga y todo. Y ahora ya hemos dejado un médico más para el mundo allá. Entonces nos cuentan que han estado en Rusia. ¿Qué les pareció el viaje en sí? Ya luego de la graduación, ¿qué comentario tienen sobre el país, la ciudad de Moscú? Bueno, a mí me gustó mucho. Particularmente nos ha gustado bastante. Hay mucha cultura, hay muchas cosas que conocer, hay muchas cosas que ver. que admirar, la belleza, en todo aspecto, el panorámico, la cultura. No debemos tener la oportunidad de visitar los teatros, no hay más teatros. ¿Fan Ruso? Sí, donde estaba el ballet Ruso. En el ruso, fuimos al museo. ¿Has estado en Tchaikovsky? En el conservatorio de Tchaikovsky. Tchaikovsky, la Plaza Roja, todos los sitios que realmente, ahorita no lo recuerdo, pero me he impresionado bastante. Sí, ha sido bonito viajar tan lejos, tantas horas de viaje, pero valió la pena llegar a un lugar con una tradición, una cultura tan antigua, ¿no? Y además es lo importante que ellos tienen de progresar, ¿no? Constantemente se están progresando, ¿no? Es un país que... El desarrollo constante. El desarrollo constante. Y hay una remaja. ¿Qué perspectivas tiene su hijo Daniel ahora ya como médico titulado? La ventaja que ha tenido es que le ha costado bastante trabajo realmente porque ha tenido que, aparte de estudiar bastante para conseguir su objetivo, ha sorteado una serie de inconvenientes que se le han ido presentando, pues lógicamente no es su país. Pero creo que cada muchacho cuando se traza una meta tiene que, en lo posible, de saber salir adelante en cada momento difícil que se le presenta, ¿no? Porque tiene un objetivo principal. Eso mi hijo ya lo consiguió. Ahora está en muy buen trabajo. Está haciendo la facultad también de oftalmología, la especialidad de oftalmología. Y consiguió un muy buen trabajo él. Tiene bastante estabilidad económica en este momento. A muy buen nivel. A muy buen nivel. Es reconocido por ustedes. Bien reconocido por la empresa. Viaja mucho. Viaja para el país. Viaja bastante. Le ha abierto la oportunidad de poder conocer otros países que están en esa zona y que son bastante interesantes. Y la perspectiva de mi hijo, bueno, después de terminar la carrera de la especialidad, probablemente quiere regresar a su país. A servirle. Este es su ideal. Vamos a ver todavía cómo. Qué interesante. Si tuviera que describir a largo en una palabra o en unas palabras, ¿cuáles serían? Es una oportunidad que muchas personas no conocen. Yo creo que ustedes deben de dar más énfasis. Hacerse conocer a muchas personas que realmente quieren progresar. No tienen los medios necesarios para hacerlos acá. Porque las facilidades que ustedes dan para conseguir esas metas que ellos quieren llegar realmente, está al alcance. Al alcance de muchas personas. Lo ideal sería hacerse más publicidad, hacerse más conocer. Yo creo que sería... En una palabra podría decirse que hablar es un buen contacto para progresar. Y cuál es el mensaje que ustedes les dejarían o transmitirían a todos los padres de familia del Perú y Latinoamérica y a todos aquellos jóvenes que buscan nuevos horizontes y oportunidades y ven a Rusia como una posibilidad. A los padres les podríamos decir que apoyen bastante a los hijos. Rusia es un país de bastante progreso en este momento. Inclusive se proyecta como uno de los países que tiene bastante desarrollo y donde hay muchas plazas en todos los campos de las profesiones. Así que cualquiera que puedan escoger los muchachos, pienso que tienen bastante campo de versión por allá. Y a los chicos de que sigan adelante en sus metas. Que siempre se tracen una meta y traten en lo posible de llegar hasta... a concluirlo, ¿no? O sea, Rusia como país, anfitrión, es muy recomendable. O sea, muchas cosas que realmente acá no van a encontrar la facilidad más que todas para estudiar. Como dicen, tomo la versión de mí mismo, que la cultura está botada. O sea, solamente uno hay que los trabajos rescatar y saber sobrellevar. Eso es lo que es mucho el interés y el entusiasmo que le ponga la persona interesada en tomar las profesiones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.